Vas conceder al amor en este mar de dolor, crucificada por Occidente Si hay algo más que decir, será después del festín, dos cuerpos de ti en sonriente Seguimos aquí en el Festival Emergencia, en lo que es la rueda de prensa y nos encontramos ahora con Lenin de la banda Unicornio Blanco Lenin, platícanos, Unicornio Blanco, ¿qué es? ¿qué influencias trae? Claro que sí, mira, Unicornio Blanco es una banda regiomontana, comenzamos en el 2012 Viene siendo rock en español, tenemos ahí pues varias influencias entre metal alternativo, rock psicodélico ¿Qué más te puedo decir? Y bueno, pues ahorita estamos estrenando el tercer disco La verdad es que el primer disco fue un disco muy conceptual El segundo disco ha sido más alternativo y ahora este tercer disco es completamente ya más metalero Además pesadón, es un álbum doble con 26 temas La verdad está muy chingón, ha sido un trabajo de mucho esfuerzo Pero estamos contentos de que ahora al fin ya logramos darlo a conocer Y pues estamos tratando de transmitir un mensaje Perfecto, y Unicornio Blanco, ¿dónde se conocen? ¿Cómo se llegan a conocer? ¿Cómo llegan a compenetrar? ¿De dónde nace Unicornio Blanco? Sí, bueno, pues mira, todos somos músicos aquí del centro de la ciudad de Monterrey Entonces ahí entre fiestas nos conocimos Y bueno, pues Unicornio Blanco es la idea de Alejandro García Que él es el vocalista Él es el que compone letras Y ahorita está Scott en la batería Y pues yo estoy en el bajo Y bueno, pues el significado de Unicornio Blanco Viene siendo el animal mitológico que corre salvaje O sea, me ha tocado ahí como que pues medio se confunden ahora con el significado Pero pues realmente yo si me topara un unicornio Pues yo si le sacaba la vuelta, ¿no? No trataba de ahí de tratar de domarlo, no sé Perfecto Básicamente es eso, o sea, tratamos de agarrar ese nombre por lo que representa Por el animal salvaje, mitológico Excelente, me decías entonces ya tienen tres álbums Uno doble con 26 temas Estamos viendo ahorita en la rueda de prensa que es el tiempo un poco limitado ¿Qué es lo que van a proponer ustedes? ¿Van a ser temas del primer disco, del segundo o incluso temas inéditos? ¿Qué podemos esperar de ustedes en el festival? Yo creo que vamos a tocar a lo mejor uno o dos temas clásicos del primer disco Y voy a enfocar más a lo nuevo, a lo que acabamos de estrenar Y como quiera pues ya tenemos temas ahí que son inéditos aún O sea, todavía no están grabados y también vamos a estar presentando algo de eso Perfecto Y bueno, pues ya por último, ¿cómo los podemos encontrar en las redes sociales? Como Unicornio Blanco Music Básicamente en todas las redes En Facebook, en Instagram, en Youtube En Spotify, directamente como Unicornio Y no sé cuándo va a salir la entrevista Pero pues aprovecho para invitarlos el próximo sábado 21 de septiembre Vamos a presentar el disco Útero Bélico aquí en el Café Iguana Metal Pues va a estar muy interesante porque la idea es tocarlo completo Entonces pues mínimo unas tres horitas y nos lo vamos a pasar suave Perfecto, pues ya lo saben chicos Si van a conocer a Unicornio Blanco Tienen la oportunidad perfecta en lo que es la presentación de este nuevo disco No lo dejen pasar y sobre todo no dejen de apoyar a lo que es la nueva escena local Muchísimas gracias Lenny, mucho éxito Gracias a ustedes, saludos y gracias por estar apoyando aquí a la escena de Regia Gracias 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 por ver el video.